Muy buenas a todos chavales y bueno gente, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite y hoy venimos aquí con una curiosidad muy tochita, vamos con ella Pero antes de nada, recordad seguirme en la tiendefica, apoya a un creador con el código Javex ¡Vamos con el vídeo! Bueno chicos, en el día de hoy vamos a hablar del barco Fantasma Es un barquito que en cada partida va cambiando de posición Lo podréis ver, más o menos tiene este emoticono Y va cambiando por absolutamente todo el mapa en cada una de las partidas Y hoy lo tenemos aquí, vamos a enseñar un poquito qué es lo que tiene Bueno chavales, aquí tenemos el barquito pirata Vamos para allá y voy a enseñaros un poquito lo que tiene porque... Bueno chavales, primero tenemos por aquí el cajoncito del globo Anda que no es bonito ni nada, mira cuántos cofres tenemos Aquí podemos curarte todo lo que tú quieras y en todas las partidas es más o menos lo mismo El cofre del globo está siempre, al menos yo siempre que he venido aquí siempre lo he visto Y vas a veros siempre ahí la misma cantidad de cofres A veces hay alguno más, otra vez aquí suele haber uno Esta vez no lo tenemos por aquí Y aquí también suele haber otro Entonces esta vez nos han tocado menos Pero bueno, el barco va variando Hoy nos ha caído aquí Pero muchas veces suele tocar por esta zona de aquí Y por esta de aquí que ya mucha... Y bueno chavales, para más curiosidades ya sabéis Dejar un buen like, ponerme en los comentarios Y oye, nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo ¡Hasta luego chavales! ¡Hasta luego chavales!